En los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo el torneo de futbolito Estrellas del Futuro 2017, organizado por el Club Deportivo Initec Diego Portales y financiado por el proyecto del 2% del gobierno regional, con la idea principal de potenciar la actividad física y deportiva dentro de la provincia. En esta cita participaron 15 establecimientos educacionales en categoría varones y 5 en damas, donde todos buscaban el ansiado anhelo de ser el campeón de nuestro torneo. Con mucha energía y entrega disfrutaron los partidos hasta llegar a la instancia final del torneo. Es ahí donde en una jornada llena de fútbol se jugaron los cuartos de final, semifinal y las finales del torneo, quedando el podio de la siguiente manera. En categoría damas, tercer lugar, escuela Padre Hurtado. Segundo lugar, colegio Initec. Y primer lugar, escuela San Cristóbal. Categoría varones. Tercer lugar, escuela Eduardo Frei. Escuela San Cristóbal y colegio Initec. Agradecemos a todos los colegios participantes, profesores y alumnos, que en total fueron más de 200 los que dieron cita a este importante encuentro deportivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.